Llovió fuerte en los municipios de Uruapan y Siracuaretiro. Aquí los detalles. Buenas tardes. La tromba del día de ayer que cayó en los municipios de Uruapan y de Siracuaretiro generó varios daños. En el municipio de Uruapan, varias colonias se vieron afectadas por inundaciones momentáneas, así como la caída de árboles en el boulevard industrial, inundaciones en el Paso de la Revolución, en la calzada Benito Juárez, zonas que no se han visto saturadas de agua y que por la creciente de los canales y de los ríos se inundaron el día de ayer, pero que después de que pasó la tormenta volvieron a su normalidad solamente el lodo y piedras que arrastraron la creciente en el municipio de Siracuaretiro. La carretera Uruapan-Tareta presenta algunos deslaves. Había un socavón que habíamos ya comentado en este espacio que se incrementó en su tamaño por esta lluvia del día de ayer. Así también está cerrada en este momento la carretera a la altura de la comunidad de Sirimícuaro, ya que se presentó un deslave frente a la plaza principal del lugar sobre la carretera, lo que ocasionó que un canal de riego se tapara e inundara varias calles y varias viviendas de la misma comunidad. De igual manera en la zona norte de esta comunidad dos viviendas fueron afectadas y sus bardas se derrumbaron por la creciente que se salió de los cauces naturales del agua y afectó calles y por ende las viviendas. Ya desde anoche mismo Protección Civil Municipal de Siracuaretiro y la Delegación de Protección Civil Estatal en Uruapan acudieron a la localidad de Sirimícuaro para dar cuenta de los daños y ver en qué se puede apoyar a las familias. El día de hoy por la mañana Seguridad Pública cerró la vialidad en este punto de Sirimícuaro para evitar que el deslave siga creciendo y es que con el paso de los vehículos la vibración hacía que el subsuelo, la base se estuviera desprendiendo con lo que genera un mayor riesgo.